Me siento muy orgullosa de podersele regalar a Celaya, a Guanajuato y a México. Creo que es algo que le debí a mi país, a mi ciudad, a mi estado y que trabajé muchísimo por esto y que, bueno, juntos lo hemos logrado, la verdad, desde las personas, mis vecinos, mi gente, el señor de los oleotas, el señor de los tacos y todas las personas que me han apoyado, desde ir a la tiendita y que me digan, tú puedes, Lili, desde salir a la calle y que me digan, con todo, buen viaje, marca muchísima diferencia y les agradezco muchísimo y sobre todo a mi ciudad. Me encanta que me digan la celayense y que digan la de la ciudad de La Cajeta porque me siento muy orgullosa de ser celayense y de poderlos representar, pues bueno, a nivel internacional. Me siento muy, muy feliz. La verdad es que llegando a la Ciudad de México fue algo que no esperaba, que los medios me esperaran en el aeropuerto y que los siguientes días, pues, estuvieran acompañándome en diferentes entrevistas, con lugares y foros y televisiones que yo no conocía y que nunca había visitado y el saber que, pues, que la gente quiere saber más de cómo llegué y de dónde soy y de quién soy. Eso me da muchísimo orgullo y que se aprendan mi nombre porque vamos por más. Sí, no, de verdad, Tokio es la meta, no quiero llamarle final, pero sí la meta más grande que me he puesto en mi vida. Quiero dar ya el tiempo del próximo año para poder entrenar un año entero para los olimpiadas y no tener que estar buscando la marca constantemente. Entonces, bueno, estoy lista para entrenar. Mi entero me dijo, haz lo que quieras hasta el 1 de septiembre. El 1 de septiembre no paramos dos años. Entonces, bueno, me estoy alistando, comiendo tacos y todos estos alimentos celayenses y guanacuatenses y, sobre todo, llenándome de amor de mi gente. Yo valoro muchísimo la lealtad y les agradezco a todas las personas que han sido leales a mi trabajo desde que tengo dos años hasta que he llegado ahora a nueve medallas centroamericanas. Sí, mira, Lima, lo curioso de Lima es que lo más importante de Lima es Tokio. Entonces, por eso yo menciono tanto Tokio, porque lo importante de los Panamericanos es que es el primer selectivo a los Juegos Olímpicos. Entonces, yo voy a los Panamericanos a clasificar a Tokio. El resto de las medallas, los tiempos, son una consecuencia, pero lo más importante de llegar a Lima es que puedo llegar a Tokio. Yo lo que haga en Lima lo voy a hacer todo pensando en qué es lo mejor para Tokio, qué es lo mejor para llegar bien preparada a Tokio. Si nada, cinco, nueve, ocho, siete pruebas, todo va a ser pensando en Tokio. Entonces, técnicamente Lima es únicamente un paso hacia Tokio. Lo importante de Lima es Tokio. Mira, creo que lo más importante de la mentalidad ha sido que he tomado mi entrenamiento en mis manos y las riendas de mi vida y las riendas de una misión que yo me puse que se llamaba Tokio. Disfruto entrenar, disfruto ser quien soy y valoro el camino que ha habido para llegar aquí. Yo creo que no se tiene que acabar aquí. Merece mucho más mi historia y, bueno, yo quiero en Tokio llegar a mi máximo y poderle dar a Celaya, a Guanajuato y a México un lugar que en la historia nunca se ha dado. Es lo que soy. Creo que si algo es referente de Lilian Ibañez es que es de Celaya. Es la celayense y me llena de orgullo decir, yo nací en esa ciudad de la bola del agua, yo nací en la ciudad de la cajeta, yo nací, yo vivo en Celaya, ¿no? Y mis papás son celayenses, mis amigos son celayenses, es casa. Celaya es mi hogar, es el lugar que me vio nacer y claro que sí, soy una guerrera, creo que en parte porque soy guanajuatense y porque soy celayense. Es un orgullo decirlo, yo soy de Celaya. Celaya es mi hogar, es el lugar que sí, soy de Celaya.